... ...acercar el arte y la cultura de un museo... ...a las camas de niños y niñas hospitalizados... ...es lo que hace Irene con el Museo Caja Granada... ...y los pequeños de la planta de oncología... ...del Hospital Materno Infantil... ...la herramienta del proyecto denominado a pie de cama... ...es este libro multisensorial. "...hacer un pequeño museo en un formato libro... ...y ahí como hacerlo totalmente íntimo ¿no?... ...a mí lo que más me gusta de este proyecto... ...es que llevamos al museo pero a cada cama". "...el objetivo fundamental es acercar el arte del Museo Caja Granada... ...al hospital y ofrecer a los niños una ventana... ...por la que dar rinda suelta a su creatividad y fantasía". El libro cuenta con cinco apartados dedicados a la arquitectura... ...la naturaleza, el romanticismo, la identidad y la contemporaneidad... ...a través de interpretaciones multisensoriales de las obras... ...que Irene va adaptando en función de la edad del pequeño paciente. "...las obras están acompañadas de fragmentos de poemas". "...una selección de obras de la colección de arte de Caja Granada... ...de pintura, escultura, obra gráfica... ...y hacerlos a través de propuestas didácticas". "...es un museo para jugarlo, un museo para tocarlo, para olerlo, para sentirlo... ...también tiene una parte grande de poesía". Este proyecto es una iniciativa de Caja Granada Fundación... ...en colaboración con las delegaciones de Educación y Salud... ...de la Junta de Andalucía. "...trayendo la cultura, trayendo la diversión, hace que pasen un buen día... ...pero además hace que su curación sea más rápida y más confortable". Al terminar la experiencia con el libro, los pequeños crean su propia obra artística... ...todas ellas serán expuestas en el museo.